de la resistencia y él quiere comentar como usted podrá imaginarse pues si hay tiro o no hay tiro con la alianza opositora morena en las próximas elecciones tanto de dos mil veintitrés en Coahuila y el estado de México y claro la presidencial la federal en dos mil veinticuatro querido Diego muy buenas noches muchos saludos igualmente José mira más allá de si hay o no tiro te daré mis puntos de vista sobre la elección que acaba de concluir y por supuesto si estoy equivocado que me lo hagan saber para rectificar en primer lugar si nos atenemos a las cifras oficiales desgraciadamente el gran ganador otra vez ha sido el abstencionismo hasta donde tengo entendido la participación estuvo entre el cuarenta y el cincuenta y cinco por ciento de los electores eso quiere decir José que la legitimidad de los que resultaron ganadores no está a discusión porque obtuvieron más votos que sus competidores pero su legitimidad resulta tan real como precaria porque la mayoría de los electores no votó por ellos por los ganadores votó por ellos la mayoría de los que votaron pero no de los electores que pudieron y debieron votar si obtuvieron más votos que sus contrincantes y eso los legitima pero no obtuvieron los votos de la mayoría de los electores este es un llamado a los partidos políticos porque algo está sucediendo lo anterior es grave porque esa ausencia tan alta de electores puede explicarse por muchas razones por simple indiferencia de muchos empadronados muchos millones de empadronados y también por escepticismo por cansancio o por rechazo a los partidos no son pocos mexicanos que dicen al final todos los políticos son igual iguales y todos los gobernantes son corruptos y mentirosos por eso es de la mayor importancia que todos los partidos se reivindiquen ante los ciudadanos para darle vida y fuerza a la democracia después del abstencionismo José ganó la coalición de Morena Verde y PT que triunfaron holgaramente en Oaxaca Quintana Roo e Hidalgo y con poco margen en Tamaulipas los gobernadores de Oaxaca Hidalgo y Quintana Roo se portaron bien esta es una expresión del oficialismo y Tartufo analiza la posibilidad de incorporar a estos gobernadores a su equipo de trabajo con eso José está dicho todo en el caso de Tamaulipas se sabe la profunda penetración del narcotráfico y la sombra del recién asesinado de apellido Carmona que el narcotráfico y el difunto cubren la agenda política de ese estado así que a nadie debe sorprender que pronto se conozcan con precisión su participación del difunto que todavía está presente por muchas secuelas que dejó y del propio narcotráfico el PAN mantuvo holgadamente Aguascalientes y también Durango este último con un candidato PRIista y el apoyo de ese partido y del PRD se puede decir que el PAN obtuvo una calificación baja pero algo positiva el PRI es el gran perdedor en las pasadas elecciones y si se mantiene la alianza PAN PRI PRD el año próximo puede el PRI mantener el estado de México y Coahuila ahora José además de múltiples factores como la participación del narcotráfico el gobierno actual reproduce el viejo procedimiento usado muchas veces por gobiernos del pasado cuál es ese procedimiento espían efectivamente a los políticos y gobernantes opositores y si les hallan sus trampas y sus sean indebidos enriquecimientos pues les pisan la cola y los obligan a entregar la plaza así logran que se porten bien los perdonan y por supuesto les garantizan impunidad y les dan embajadas con sus lados y otros cargos este asqueroso proceder de unos el gobierno y otros los vendidos los traicioneros pues evidentemente traicionan a sus correlacionarios y carcomen la vida política ahora bien el gobierno actual naturalmente se siente satisfecho y seguro con su proceder en este último proceso electoral y triunfaron en la mayoría de los estados en competencia la alianza opositora PAN PRI PRD hace cuentas a mi modo de ver exageradamente triunfalistas que definirá la próxima elección presidencial a mi modo de ver son muchos factores y entre ellos primero el grado de destrucción interna que se procesa inevitablemente en Morena segundo el grado de decencia talento apertura y generosidad de los líderes de los partidos de oposición y tercero la calidad de su propuesta para esa elección presidencial y la categoría de su candidato como ves José esto está por verse y por último te digo que si todo lo que nace muere todos los partidos algún día morirán y el único que tiene fecha segura aunque incierta es Morena porque este es un movimiento que nació de López Obrador y para López Obrador así que habrá un solo funeral en este caso y en el ataúd de Tartufo se irá también Morena muchas gracias Diego como siempre fuerte abrazo gracias a ti adiós adiós Diego Fernández de Ceballos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx mx